Siguen abiertas las inscripciones para el primer centro de reindustrialización Saska Moda en Bucaramanga. 150 unidades productivas de los sectores confección, calzado y marroquinería. Se beneficiarán con 90 horas de asistencia técnica gratuita. Es muy importante que nosotros los empresarios de Bucaramanga tengamos la oportunidad de poder acceder a Saska para mejorar así nuestra productividad y claro que sí, el rendimiento de nuestras empresas. Es excelente ya que nos apoyan tanto en conocimiento como en maquinaria y pues en muchas asesorías que la verdad hoy en día necesitamos de innovación y tecnología. El centro Saska es posible gracias al convenio entre Cámara de Comercio de Bucaramanga, Unidades Tecnológicas de Santander, IMEBU e Impulsa Colombia. Realice su inscripción en www.impulsacolombia.com, sección convocatorias. ¡Gracias!